¿Qué haces al muerto? Pero obviamente si vas al desayuno vas a desayunar y vas a comer todo lo que hay en el centro. Es que ese restaurante, quienes son así, de San Salvador digamos, ese está en Metro Sur pero se quemó el pueblo viejo. A mí me sale acá el famoso café Don Pedro. Ah, vaya, es igual, es histórico ese restaurante. A ese sí quisiera ir yo, a ese café. No quiero ir a ese, porque no sé, porque... ¿En el centro histórico? Se llama La Doña, se llama. La Doña. No, no quiero ir porque ven los percuyazos. Ajá, pero tienen hasta código de vestimenta, tenés que ir con vestidazo así en... Sí. ¿Verdad que no puedes entrar? No vas a entrar. No, tenés que ir en el... Sí. Un poco van a ser de menos. Imagínate, por vestir, va a ser de menos. Es que no es que ni se puede tener un vestido en su zapatito bonito y ya va a tener el... Pero por vestir, va así, sí, te voy a poner un ejemplo. A la voz, a vos. No, 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 no. No voy a decir a O'Kiris y a la mujer, ok, lo voy a ir a comer ahí. Y no tiene para ponerse una ropa, así no van a poder entrar. No, pues sí, como acordate que... O sea, esto está bien mal. No, como acordate que... Cada lugar tiene el código de vestimenta, hay quien es que... Por ejemplo, la pizza puede entrar como vos quieras, puede entrar así, ve. Así que ya le taparon Porque si te fijas Ya está empezando a ensuciar el agua Las tapan No, pero sería chivo que bajara con toda una gran creciente Y está arañando ya todo el bordo para arriba No, como acordate que para eso hay como Cada cosa como para diferente estatus social Digamos, o económico Pero, como te digo Si ayer llegan a piso para ir a comerse Porque los inviten, ¿verdad? Si, ahí tenés razón Pero como Ajá, pero como son reglas Reglas son reglas, pa? Reglas son reglas No, por eso te digo Es que no tiene lo que son reglas absurdas Pues pa, pero que es un malo para que en el canal Además, es que puede decir que las reglas que tenemos Nosotros son absurdas Pero para nosotros está bien O sea, son cosas así que pasa Hasta aquí con nosotros, papá Es bien complicados Porque si no todo se hace a la manera de uno Exactamente Exactamente, exactamente Entonces ya estuvo la comidita Hablando de restaurantes y todo Miren, nosotros aquí andamos ¿Ves? Uh, la la risqué ¿Ves? Ustedes pueden gastar el restaurante Para lo vender Como queramos Miren Si, ¿ve? Sí, ¿ve? Sí, ¿ve? Sí, ¿ve? Vaya, por ejemplo El día Ajá, vaya, por ejemplo El día que fuimos a las ruedas Que cayó la gran tormenta Casi que todos entraron descalzos al campero, ¿va? Ajá Y ese campero al que fuimos Ahí vive solo gente En la zona Por la zona Ajá, pues sí Sí, la guapa era la gruesa Ahí, ¿ve? Andaba invitando Ajá Una señora Mira, me preguntó Que si no andaba frío Pero la señora Es mirada aquí En el barrio Ajá Es que sí En San Benito, ¿sabamos? Y ella bien Bien, este Amable La señora con comido Yo le decía Yo Vaya son Antes de estar primero Pero no se le aplican Ya está ensuciando Ajá Sí, es que ya está manchando el agua Ya está ensuciando Sí, es que rapidito Ensucia el agua aquí La soltera más policial Solterazo Solterazo Me les presento Diablo Ya pues Sí Sí, sí Ah, diablo Es que está guay Como sale con sus locuritas Siempre, como dicho No, no, no No, no No, no 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 Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vaya Entonces llegó el momento De servir la comidita Miren, ve No, hombre Es que eso es un banquetazo De estas hostias Mira vos Ey, de verdad Que chiquitita Ah Mira, ya se metió el muchacho Mira como está bajando Allá el agua Allá Un puerto Ajá Se va a hacer No se va a hacer La carnita asada Imagínate que hubiéramos traído leña De por gusto Porque el arroz no lo traía Ajá Lo más importante Estamos guapos como guapísimos Ya está creciendo Mirá, ve Ey, de verdad Vamos a esperar la creciente Banquetazo Ajá, eso es lo más Porque no andamos para agua Qué lástima Vaya, miren La mire Ahí está ya con tocho Con tocho más ocho Qué rico se mira Fíjate Es que estaba A ver Loco A ver Tortillazo En la montaña No, fíjate Que sería chivo aquí Como acampar Digamos Acampar Ajá No, no se puede De 8 a 4 metros Ajá Sí, no se puede No, no se puede No, no se puede No, no se puede Sí Allá vamos a parar De un solo allá abajo Está rico Está con todo Pero mire güey Así como queda Está tomado Rico, mire No, brecarudo No, no No, no Ni la paca Ni la paca Ni la paca No, está bien Chivo ¿Qué pasa, niño? Ay, qué frío Paquito Paquito Uy Provechito Provecho Provecho Entonces miren Aquí estamos disfrutando De este rico almuerzazo Son en punto de las 12 del mediodía Con 14 minutos Aquí estamos Completamente en vivo Aquí desde el departamento De Aguachapán Eso Y ahora sí Desde el departamento De Aguachapán No, y allá también Allá también Solo que aquí Es el municipio Es el municipio Y el tuyo Todavía es un hut de aquí Todavía es un hut de aquí Todavía es un hut de aquí Ah, ok, ok, ok Miren Carnita Carnita asada Aunque dirían, verdad Acá hay una sopita Pero allá hacemos Bastante de sopa Seguido allá, verdad Entonces para Para variar No, no me gusta Pero no te la voy a dar No, bien Yo soy carnívoro Yo prefiero La carne de revés Que la de pollo Mil veces Mil veces Es más rica La verdad Más sabrosa Pero es más dañina La voy a poner por aquí Porque No, no lo creo Sí, por ejemplo Para el colon Es malísima Esa carne Cuando te lleve la bacteria Yo Y comí esto Papito Me va súper mal Ajá No es que es mala Es mala la carne Y al estómago Le cuesta Digerirla más rápido Digerirla más rápido Así que Nos vemos en un próximo video Traemos unos juegos Ahí bien bonitos Que se van a divertir Junto con nosotros Ajá Aunque Bueno Es que esa Esa ya Ya le están quitando el agua Mira Allá se va a hacer En esa de acá Ahí va a tocar Así que Miren Provechitos Si están comiendo con nosotros Buen provecho Buenas madrugadas Porque tenemos suscriptores Que nos miran en la madrugada A veces Verdad Que andan trabajando Haciendo limpieza En oficinas Que tienen diferentes trabajos O para quienes Solo nos escuchan Así que saluditos Y gracias A cada uno de ustedes Miren Aquí están ya todos Con su platito De comida Bien serviditos ¿Ven? Ah Milena Ya vas a terminar Vaya Hoy un reto Restregate el ojo Con esa mano A nombre A nombre Que te lo restrella vos A ver ¿Ya te quedaste? Ah Eh si Por el lado Neño Despídase Ya nos vamos Salud Despídase aquí Nos vemos en un próximo video No Espérate Espérate Ahí quedaste Eso Así que Nos vemos en un próximo video Ya con unos juegos Bien bonitos En esas piscinas Heladísimas Aquí En el ¿Cómo es que se llama? Ah Se llama Río de la Montaña Río de la Montaña Aquí ubicado Mira como va el río Ya ve Va bajando La creciente Va bajando Si no se puede Ahí puede Rápido Rápido crece Fíjate Eh si Ahorita va bajando Fíjate Ahorita Ahorita va bajando Lástima Que no andamos Un paraguas Que regalo Piense Mira que va bajando Todo Si hay un poco de tumba Ajá Si la camisa quiere Ya puede ir a guardar Ya puede ir a guardar ¿Qué? Va bajando Si la camisa quiere Vá bajando Muy bien Si la camisa quiere La camisa quiere Vá bajando Ahorita va bajando Y si la camisa quiere Ahorita va bajando Lástima Vájima Vájima Gracias.